Cuando se acerca mi puerta mi vida me la descontrola No se le puede decir que no Da igual el día, da igual el sitio, la hora Te merena y te quedas esperando el antídoto Pa' qué respirar, con ese ritmo me va a matar Tiene un caminar que seduce a cualquiera que la vea pasar El alola, todo lo que pisa, todo lo que toca, lo controla El alola, cuando va a la pista y algo se le antoja Lo devora Tiene una fuerza que rompe caderas con todo y toda Ella no tiene comparación No, 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 no Vive la vida y lo baila y no importa la hora Se menea y te quedas loquito y algo sótico Pa' qué respirar, con ese ritmo me va a matar Tiene un caminar que seduce a cualquiera que la vea pasar El alola, todo lo que pisa, todo lo que toca, lo controla El alola, cuando va a la pista y algo se le antoja, lo devora Cuando cae la luna llena Y la sangre se le antoja, quiere más y no lo puede evitar El alola, todo lo que pisa, todo lo que toca, lo controla El alola, cuando va a la pista y algo se le antoja, lo devora El alola, cuando va a la pista y algo se le antoja, lo devora